Música Bueno, a mi me llamaron esta mañana para que viniera a ver el cuerpo del primo mío que me encontraron ahí en la galería y llamamos al 911, el 911 nos hizo énfasis de que esperábamos ahí nací y que iban a hacer el levantamiento del cuerpo y aquí estamos llorando para luego hacer la cosa correspondiente ¿Cómo se llamaba el señor? José Manuel Mena ¿A qué se dedicaba él? Ollero Ollero Sí, muy conocido como Chiquito Mena Él sufría de algo, tengáis conocimiento, si sufría de algo No, 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 no sufría de nada Yo creo que la única enfermedad que él tenía era de Roma Ok ¿Cuál es el nombre suyo? Claudio Cruz ¿Cómo te llamaron con tú? El centro de la ciudad de Sánchez La de Sánchez Música El centro de la ciudad de Sánchez